Nos acompaña la concejal de Juntos Somos, Río Negro, Laura Rojas. Concejal, buen día, ¿cómo está? Hola, buen día, Rodri, ¿cómo te va? Muy feliz de tenerla acá porque hay muchos temas para charlar, siempre es muy dinámico. No podemos hoy en vivo por una cuestión técnica, familiar, pero sí valoramos que se haga un tiempito para hablar con nosotros. Sí, gracias, gracias por el entendimiento. Entonces, si justo tengo una situación de una cirugía de mi papá, así que no voy a poder asistir a tu programa, agradezco la oportunidad de salir por este medio. Cuando iniciaste el tema de la ludopatía en menores, ¿cómo te atraviesa el tema? Imagino que teniendo hijos adolescentes, un hijo adolescente, es más sensible el tema aún, ¿no? Sí, totalmente. Yo tengo un hijo de 18 años y creo que también esto de ya naturalizar, ver a los adolescentes con el celular en la mano todo el tiempo, ha dejado que el mundo adulto de alguna manera deje de prestar atención a qué consumen estos adolescentes. Y justamente surgen estas problemáticas hoy en día que van en crecida y que no es algo que solamente ocurre en un determinado lugar, creo que esto es a nivel país, a nivel mundial también, de que el acceso a las tecnologías por parte de los adolescentes ha generado un consumo obviamente excesivo y muchas veces los adultos estamos por detrás, ¿viste? De todo esto, por el desconocimiento, por un montón de cuestiones, por la diaria, por salir a buscar el mango diario y andar de aquí para allá, perdemos por ahí la mirada hacia el adolescente, la escucha al adolescente y lo dejamos expuesto a que ellos vayan de alguna manera consumiendo ese tipo de consumo que le genera satisfacción inmediata porque el adolescente está en búsqueda constantemente de esa adrenalina, esa dopamina que le generan distintas cuestiones, como nosotros siempre apuntábamos al tema de adicciones en la adolescencia, la adicción a la sustancia, pero hoy en día ya eso va modificándose y la adicción puede pasar por otras cosas también y en este caso, justamente la ludopatía. Con respecto a los juegos de apuestas, han habido situaciones muy graves que todo este tiempo que estuvimos trabajando con mi asesora, con Belén, en investigar de cómo se iba evolucionando esta problemática, empezamos a dar cuenta de que hay provincias donde la situación está mucho peor, que en Salta un adolescente se suicidió, tomó la drástica decisión de terminar con su vida, porque había embargado totalmente el sueldo de la madre, justamente con estos juegos de azar y de apuestas online, que el acceso también a esos juegos no tiene ningún tipo de restricción, es decir, cualquiera puede entrar, pone una edad que no es, y no hay validación de identidad ni nada, y usa cualquier tarjeta y ya se pone a apostar, y genera también esto, una ludopatía o una adicción, que los lleva a los adolescentes a estar en una situación de riesgo constante, sumado a que están en una etapa evolutiva de mucha fragilidad, porque están en búsqueda de su identidad, en búsqueda de sentirse, partes de, con la construcción de herramientas psicológicas que todavía no las tienen desarrolladas, porque están justamente en crecimiento, donde los adultos por ahí ya hemos transitado, y que por ahí tenemos mayores herramientas, pero lo que nos está faltando es poder prestar atención y observar a los adolescentes, por eso surge la necesidad de, bueno, cuál es la mejor manera de trabajar las problemáticas y a través de la prevención, pero a través de la prevención desde la acción, por eso surge la necesidad de este proyecto, que si bien es un proyecto novedoso de restringir los puntos Wi-Fi, el acceso a estas páginas de los puntos Wi-Fi libres, y que también genera también poner en la mesa el debate de esta problemática, en las mesas familiares y demás, ese puntapié inicial en realidad, no es que por cortar el acceso en el punto Wi-Fi la problemática va a desaparecer, pero sí es una forma de visibilizarlo, y que se empiece a hablar, que se empiece a hablar, que los adultos empecemos también a formarnos, a capacitarnos en estas nuevas problemáticas, de hecho ahora, el 30 de julio, se hace un congreso de adolescencia en Cipolletti, donde varias instituciones que trabajan distintas problemáticas de consumo se van a reunir, lo organiza el Ministerio de Salud de la Provincia a través de sus áreas justamente que trabajan distintas problemáticas de consumo, donde va a estar también el Altillo, por parte de la localidad del Bolsón, y uno de los temas principales a trabajar justamente es la ludopatía adolescente, cómo está avanzando rápidamente, ya no es solamente trabajar la adicción a la sustancia, sino otro tipo de adicción, como es la ludopatía. ¿En colegios también va a estar la restricción? Sí, sí, en la ordenanza lo que planteamos es, nosotros acá en el Bolsón tenemos alrededor de nueve puntos de web feila libre entre plazas, centros comunitarios y demás, que estuvimos en contacto con Copetel y nos informaron bien del tema, y después a su vez están los centros educativos, formativos, escuelas y demás, que también tienen sus redes libres, entonces la idea del proyecto es también sumar a educación, elevar, y que ellos hagan lo propio también desde sus espacios, de poder hacer esta restricción a esos accesos, y también de alguna manera invitar a los padres, a las madres, a las familias, a que hagan lo propio en el ámbito familiar, con programas de cuidado parental o familiar, para poder restringir ciertas páginas que son nocivas para los chicos. Y por ahí, ver la restricción no como algo negativo, o por ahí uno habla de restricción y genera una connotación negativa la palabra, sino resignificarla y decir, bueno, es una forma de cuidado hacia nuestras adolescencias, y de alguna manera poner el debate de la problemática, es decir, hay una situación, bueno, como adultos, ¿qué estamos haciendo? Desde las instituciones, desde la escuela, de los ámbitos privados también, porque también invitamos a que, tanto confiterías, restaurar, todo lo que tengan, wifi libre, que puedan también tener la posibilidad de decir, bueno, tengo una responsabilidad social también, con las adolescencias. ¿Cómo van a detectar las páginas que son de casino? Digo, hay, te apuestas, perdón. Hay infinidad, sí, hay muchísimas páginas, y todos los días y todo el tiempo van surgiendo nuevas. Entonces la idea es que poder, por lo menos tener un listado de las más visibles, para poder pasarlas. O por lo general hay un dominio, ¿no? Un punto B. Claro. Y después empezar a ir detectando las que van surgiendo. De hecho, quiero también, de alguna manera, trabajar con las instituciones educativas, que creo que cada uno debe saber también cuáles son las que más están siendo utilizadas por los adolescentes, como para ir detectando primeramente esas, y después empezar que cada uno pueda aportar información de lo que pueda llegar a detectarse para poder... Laura, en esta investigación que hicieron, ¿lograron acceder a información de los casinos clandestinos? Digo, ¿se vende muchísimo en WhatsApp los cajeros que cargan? No, no, es más, como no hay una legislación a nivel nacional, provincial, que regule esta actividad, es muy difícil. De hecho, como vos lo decías, hay como una publicidad constante de la venta online, si se quiere, porque hasta influencers, o personas también, yo tengo contactos que están en sus estados de WhatsApp todo el tiempo subiendo, porque también ha generado un ingreso para las personas que por ahí no tienen ingresos estables y demás, es un ingreso prácticamente en negro, porque a medida que las personas entran por el link del que está ofreciendo, le va quedando una ganancia a la persona que ofrece. Entonces también genera eso de que casi todas las personas que puedan acceder a esos espacios para vender fichas, si se quiere, lo están haciendo también. Así que sí, es un tema muy interesante también para debatir en las distintas legislaturas en cuestión de cómo se va a regular esta actividad. Yo apunto a la cuestión preventiva, pero también se tiene que regular. Está bueno para charlarlo, por más que el etnos de la charla sea otro, pero justamente la publicidad de los casinos, y estamos hablando de los legales, ha generado una disrupción muy grande y ha contaminado todo esto. Esto es un derrame de otra cosa. Cuando vos mirás un partido de fútbol y ves que dice tal publicidad de casino, los chicos juegan a un videojuego, y se le incentiva la apuesta en ese fenómeno de satisfacción rápida que decías al comienzo, digo, hay otra... Esto es una pequeña grieta de un gran problema que hay arriba, ¿no? Me subo al colectivo, al vía Bariloche, y lo primero que veo es que con el pasaje puedo comprar fichas. Claro, totalmente. Creo que es algo que tenemos que tomar conciencia como sociedad, y por eso, como te digo, lo mío es un granito de arena dentro de todo lo que se debería hacer o la responsabilidad que tenemos en el mundo adulto de Calware que nos toca estar desde los medios de comunicación, de las instituciones educativas, instituciones estatales, públicas y privadas, para poder justamente revertir un poco esta situación. Recién decías, esto pasa en todo el mundo, y quizás también arrancaste diciendo cuando salimos a buscar el mango y venden los cajeros cuando necesitan generar dinero, ¿no crees que el terreno de la crisis económica fomenta esto? Digo, porque por ahí la gente podría usar internet para fomentar otra cosa, y que los chicos están... Perdón, los chicos están percibiendo esta desesperación que tenemos los adultos por la plata. Sí, yo creo que es una cadena. Nada es aislado, Rodri, todo está interrelacionado, desde las situaciones económicas, desde la necesidad constante, creo que es una cadena. Por ahí, la gente que, como te decía, sale a buscar el mango de distintas cuestiones, ¿viste? Y ve esta oportunidad de vender fichas para estos tipos de casinos y demás online, genera también que la oferta esté constantemente, constantemente, porque como decías, por ahí tenías en el Vía Bariloche, en alguna publicidad de casino y demás, pero ahora lo tenés hasta el vecino que está ofreciendo, que es una constante oferta, y como el acceso es tan rápido, se dificulta. La otra vez hablábamos justamente acá de las situaciones, cuando hablábamos de ludopatía, siempre nos relacionábamos o se nos venía a la cabeza el mundo adulto, una persona que compulsiva al juego, pero no se nos asociaba la idea de la adolescencia, o hablabas de adicciones y solamente lo relacionabas a la sustancia. Ahora, esto está modificando, entonces nosotros también tenemos que estar de alguna manera, más que nada las instituciones, creo que todos, las familias, estar alertas y sobre todo informadas que esto está pasando. Por eso, este proyecto como que de alguna manera si bien es una acción, es una acción preventiva, estamos tratando de visibilizar una situación que está pasando y que las familias por ahí tienen que tener y prestar atención. En un mundo adulto que cada vez menos ve al adolescente, que cada vez menos contiene, también porque tienen su diaria, como decíamos, esta desesperación y necesidad de salir a flote en una crisis económica, estamos perdiendo de vista también lo importante que es cuidar a nuestras adolescencias. También te acompaña una concejal de Bariloche en esta iniciativa. Sí, 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 lo había leído, hay una concejal de Bariloche que había presentado. Está buenísimo que cuanto más de un mismo tema, está bueno. Está buenísimo que cuanto más seamos mejor. Sí, me había enterado por el diario que había una concejal también que había hecho lo propio, bueno, y también hay un montón de proyectos presentados en la legislatura a nivel nacional, provincial, que están en debate, que están en comisiones, por ahí esto, también, incentivar a que salga algo ya concreto como para regular un poco esta actividad y por lo pronto, en lo inmediato, arrancar desde cada lugar con algo preventivo, con algo de formación de la salud de los adolescentes. Gracias, Laura. No, gracias a vos, Rodri.